Cuéntame un poquito de esta nueva producción con William Levy que estás produciendo en Telemundo, ¿no? Está muy padre, es una serie muy bonita, ya se estrena el 9 de octubre por Telemundo, Vuelve a mí con Samaricen Dejas con William Levy y la verdad está bien bonito. ¿Cómo ha sido trabajar con el cubano William? En México se extraña mucho, ya no ha ido mucho a las novelas, pero ¿cómo es trabajar con William? Increíble, es un gran compañero, es súper bueno, es buena persona, porque muchas veces en el escenario te das cuenta a quién le importas y a quién no en el set y él te cuida, o sea, repites tu texto o si tú te equivocaste y dices, no, vas de nuevo, repítelo, acuérdate que él es productor también, entonces es una persona muy linda, yo al principio pues no lo conocía, no sabía yo cómo iba a ser un poco de nervio, de decir, híjole, va a ser difícil o no, no hombre, es regalado, ahorita ya, ya estamos de piquete de ombligo, ya nos decimos así como, ay, piche, voy a, ay, piche, ya, padre. Bueno, básicamente te vemos bastante bien, ¿cómo te encuentras tú en este momento? En este momento estamos perdiendo peso todos porque hace un calor del caramba. A mí se me gustaría dar, ¿cuál es su personaje con William Levy? ¿Cómo va a ser? Soy su mamá, soy mamá de él y de Ferdinando Valencia, otro amado que lo quiero, lo adoro, todo. ¿Hay posibilidad de que una madre se enamore de un hijo en las novelas como William Levy? No, no, en la historia no, claro que no, la vida real pasa de todo, pero yo no. O sea, mis hijos son los más guapos del mundo, hablo de los de Laura Flores, pero esto es un poco torcido, ¿no? Con William Levy es posible que se enamoren dos actores en el set, es muy, muy, muy... No, pues yo puedo...